Ya llegó, Bronco, la historia del gigante de América. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador, llegó, llegó Sergio el Bailador. Más de 20 años de carrera. Una edición especial en CD o DVD. Bronco. Llame ahora, ordene el CD o el DVD y podrá disfrutar de los éxitos que marcaron la historia del gigante de América. Bronco. De colección. Para ordenar el CD o el DVD, llame al número que está en pantalla. 1498 más 495 de manejo y envío cada uno. Bronco. La historia del gigante de América. Llame ahora. Envío rápido disponible.